Música Mi tatabue, guitarrero, cantor de madrugada Compa del barrio solar, yo mi cartero de salta Compa del barrio solar, yo mi cartero de salta Un traginal en el patio, mi mamá respetaba Mientras cantaban los dos la zamba que me enseñaban Mientras cantaban los dos la zamba que me enseñaban Ranchos quemados por el sol, quince y paja, piedra y barro Donde un cantar me acuró, lecho de aloja y de apacho Yo también mi cantor, pastilla del mismo pano Música Música Música